¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo Diario de Desarrollo. Vamos a ver hoy la segunda parte del Diario de Desarrollo de Italia. A ver cuánto nos da tiempo a ver, porque he visto que queda un montón. Pero bueno, yo confío en que podamos ver buena parte, y es en teoría como ya el camino histórico. Pero bueno, dice, vamos a hablar ahora de la parte política, bueno, en breve, ¿vale? Pero primero vamos a hablar un poco de la rama de asuntos exteriores, ¿no? En plan, asuntos internacionales, como se llaman vuestros países, pero bueno, asuntos exteriores. Tema de lidiar diplomáticamente con, o no diplomáticamente, con otras naciones. Aunque, bueno, la guerra es una continuación de la diplomacia, ¿no? En este camino, este camino por cierto va a ser común a todos los caminos de historia alternativa. Podemos decidir llevarnos mal con Yugoslavia y conseguir reclamaciones en la costa Dalmata y mandarles un ultimátum. O podemos intentar encontrar aliados confiables en los Balcanes, potencialmente Yugoslavia, Rumanía y Bulgaria. En la parte más a la izquierda tenemos la subrama albana. Que por cierto ya han confirmado que Albania no va a tener no árbol de misiones ni nada en esta expansión, ¿vale? No van a... lo único, dicen en un comentario de desarrolladores, dice lo único que consigue Albania con este DLC es ser invadida. Pero bueno, le puedes mandar un ultimátum a Albania, que es lo típico, ¿no? Y también puedes apoyar el irredentismo albano para conseguir algunas reclamaciones en los Balcanes y formar la milicia fascista albana. Aparte desbloquear la ley de ocupación de la policía colonial, que ya lo hemos visto un poco antes. En los estados albanos también podemos incrementar el límite de divisiones de camisas negras y hacer que aparezca alguna división extra. ¡Qué putísimo calor que hace! ¡Me cago en 10, tío! En la parte más de la derecha aparece la subrama ibérica, que no ha recibido muchos cambios, aunque Corpo di Truppe Voluntaria, que es básicamente el apoyo a la España nacionalista, tiene efectos un poco más seductores, ¿no? Te acostas un poquito más interesantes. La Viacione Legionaria tiene por ahí. Muy bien. Y unos cuantos ases. Estas tres subramas en el medio son la parte más interesante de la rama de asuntos exteriores, con el Pacto de Acero, que es el camino histórico del eje, e Italia I, que es un camino de historia alternativa para Italia, con el cual formaremos nuestra propia facción. Que habrá visto unos cuantos cambios estructurales y alguna edición menor por aquí y por allá, ¿no? Pues distintos asuntos que hacer internacionalmente. La tercera... El tercer camino es el del Frente de la Estresa, que no sé exactamente qué significa, ¿vale? El Frente de la Estresa, en el cual Italia garantiza la independencia austríaca y se puede oponer a Lanschluss y empezar una guerra con Alemania si Alemania sigue insistiendo un poco en el tema de Lanschluss, lo cual potencialmente puede llevar a Italia a volverse más cercano al Reino Unido y a Francia, lo cual les podría llevar a negociar algunas concesiones coloniales en África Oriental y forzar a los aliados a reconocer ciertas reclamaciones italianas en los Balcanes. También podemos ratificar el Frente de la Estresa y conseguir la cooperación con nuestros nuevos amigos, lo cual también nos permitiría enfrentarnos a los enemigos naturales del capitalismo y del imperialismo, que es la Unión Soviética. Vale, es un poco, pues, otra opción que tenemos diplomáticamente. Dios santo, es que es exagerado el calor que hace, ¿verdad? Vemos aquí la amenaza oriental y como vemos por ahí Rusia, ¿no? Marca en una mira. Vamos ahora por el camino político. De aquí preparad el culo, chicos. Que es largo, largo, largo. Vale, ahora hablaremos de los focos, pero en primer lugar queremos hablar del principal sistema que va a tener Italia, que son las misiones de Mussolini. O alguien les ha puesto el mote de las Missiolinis. El principal propósito de este sistema es representar las crecientes ambiciones de uno de los más infames dictadores fascistas. Mientras que también tienen que ser una herramienta para guiar a los nuevos jugadores en torno a tomar decisiones que le beneficien y prepararse para los conflictos que están por llegada. Una Missiolinis normalmente va a aparecer en torno a enero o a junio, con algunas excepciones, y va a consistir en un evento en el cual se te presente con demandas de Mussolini, activando una misión. Ni te harás completar esta misión antes de que expire el tiempo y si no habrás fracasado ante el duche. El duche de Don Limpio, ¿no? Sabéis que el retrato de Mussolini se parece mucho a Don Limpio. Bueno, queremos que este sistema ofrezca algo de desafío y de recompensa a los jugadores, que no castigue necesariamente a la gente por no hacer lo que un tipo fascista aleatorio quiera que hagan. Así que, si bien tienes éxito en estas misiones, te va a dar algunas recompensas bastante chulas, que pueden depender del tema de la misión. También fracasa en ellas, solo va a tener algunas planizaciones menores, así que nunca te tendrías que sentir forzado a hacer algo en lo que no estés interesado. Especialmente en las fases de mitad o finales de la partida, cuando estas misiones se pueden volver un poco más locas, ¿no? Por hacer el cuento corto, Mussolini tiene ambiciones y quiere que tú las cumplas. Spoiler, vais a ver un montón de cosas que están en progreso, así que vamos con calma y tranquilidad. Bueno, como ya sabéis, Italia comienza la partida en guerra con Etiopía, así que la primera misión, Lini, te va a parecer un poco de unas cuantas semanas, una vez haya empezado la partida. Mussolini nos va a pedir que hagas algo de progreso en la guerra, una vez termine la ofensiva de Navidad de los etíopes. En este caso vas a tener dos opciones, si podrás intentar hacer una ofensiva más grande e intentar avanzar como sea, o intentar un acercamiento más metódico. Si eres sabio con tu decisión, esto puede afectar a las expectativas del duche y te va a apoyar si ve que tu estrategia le da los resultados esperados. To do, ¿no? O sea, pone todo, pero esto en inglés es to do, que significa en plan, como cosa a hacer, ¿no? O tarea a realizar. To do list, ¿no? Lista de tareas. Vemos cómo va escalando la guerra, o básicamente las distintas formas de aproximarnos que tenemos, ¿no? Aquí tenemos todo misiolinis. Tío, no creo que vayan a dejar esto en el juego, ¿no? Pero me hace muchísima gracia las misiolinis. Las primeras misiolinis aparecerán durante los primeros años de partida. Están preestablecidas y, como hemos mencionado arriba, están intencionadas para guiar a los nuevos jugadores a hacer cosas que sean útiles. Por ejemplo, hacer factorías civiles, tener cierta soldadesca en el campo o apilar camiones. Más tarde, las misiolinis van a ser aleatorias, que cuando cumplan algunos criterios, normalmente vas a tener como dos misiolinis máximas en un momento dado, ¿no? A la vez. A realizar. Aquí vemos, por ejemplo, incrementar las reservas de combustible. De vuelta al camino político, vemos que los primeros tres focus son un poco especiales, en el sentido de que no pueden ser completados manualmente. Se autocompletarán en función de nuestro éxito o fracaso con las primeras misiolinis, conquistar el norte y conquistar el sur. Teniendo éxito en ambas misiones antes de que acabe el tiempo, autocompletarán el progreso sólido, ¿no? Vemos como esto de ir contra el tiempo también te anima a que no te estés farmeando experiencia en la guerra de Etiopía todo el tiempo que quieras, ¿no? Si fracasas al menos una de ellas, puedes elegir vía evento, autocompletar cualquiera de los focos de los lados, ¿no? Nos dicen por aquí. Servicio d'informazione militare. El progreso sólido es lo que vas a querer hacer si quieres ir hacia una partida histórica. Este icono, tío. Este creo que estaba ya en el DLC de Chino. Pero bueno, ganas apoyo al fascismo, apoyo a la guerra, estabilidad, poder político. ¿La contienda en Etiopía? Estragel sería aquí la lucha en Etiopía, ¿no? Pero es que la mecánica de Estragel en el CK3 es la mecánica que contienda, pues a partir de ahora va a ser siempre la contienda. ¿La contienda en Etiopía puede ser útil si intentas un camino fascista de historia alternativa o un camino monarquista? O sea, confirman obviamente que iba a haber un camino monárquico para Italia. En el caso de que tengas Byte Blood Alone, vas a necesitar el DLC para poder hacer el camino monárquico. Pero esto no va a ser el final del mundo si quieres ir histórico, pero has fracasado las misiones y has tenido que autocompletar este foco, ya que todavía puedes ir por el camino histórico. El fiasco abisiano es lo que quieres si piensas tomar Italia por un camino totalmente distinto. Este foco no estará disponible sin Byte Blood Alone, aunque es interesante mostrarlo para que veáis los propósitos estructurales que tiene. Si posees la Resistance, completar el foco del servicio de información militar inmediatamente creará una agencia de inteligencia para Italia, dándote un operativo extra, un espacio operativo extra y desbloqueando un nuevo operativo. Los retratos todavía están en progreso, ¿no? Tío, pero ¿por qué son tan genios los dos del hobby cuadro? De verdad que no entiendo nada. Tras tu triunfo en África tendrás una selección de focos que te pueden ayudar con la situación de posguerra. Bonus de aceptación, bonus de a los bienes de consumo, decisiones para lidiar con los gobernantes locales, etc. Cuando completemos triunfo en África un nuevo sistema se va a activar. El equilibrio de poder. El equilibrio de poder es una nueva característica, es que vas a poder acceder a ella a través de la vista principal política cuando esté activa. Y nos provee de un sistema genérico y modular con unos sliders, con unas barras de desplazamiento, que pueden ser conducidas de cualquier manera y te van a dar distintos resultados. Aquí vemos un poco la interfaz del equilibrio de poder. Entiendo que o tiras más hacia el partido fascista, bien transmitido aquí, o tiras más hacia el personalismo del duche, ¿no? Bueno, puedes ver que hay una barra de desplazamiento con algunos umbrales y iconos en cada uno de los extremos, representando al gran consejo del fascismo a la izquierda y al duche a la derecha. El valor de esta barra de desplazamiento puede ser modificado con algunos efectos o modificadores, haciendo que la barra de desplazamiento vaya en una dirección o en la otra. Estas bolitas que estamos viendo representan umbrales. Una vez la barra de desplazamiento atraviese algún umbral, los efectos se activarán y se podrán activar algunos modificadores. En Italia va a haber una esfera en el medio de la barra de desplazamiento que represente el rango neutral, el equilibrio político, ¿no? Que no pertenece a ningún bando en concreto y no va a tener ningún efecto ni modificador. Sin embargo, el equilibrio de poder estándar de Italia empieza a favor de Mussolini al principio de la partida, activando algunos modificadores hacia la parte más a la derecha de la barra de desplazamiento. Solo hay un umbral que puede ser activo al mismo tiempo, así que cada vez que atravesemos un nuevo umbral, el nuevo modificador reemplazará al anterior del previo, ¿no? En este caso vemos que el equilibrio estaría aquí en medio, aquí en medio no activa nada. Conforme tiramos hacia la derecha se activaría el primero y se pondrían estos modificadores en activo. Cuando se activa el segundo, este se desactiva y pasa a estar activo este y sus modificadores. Y aquí igual, ¿no? O sea que aquí vemos que en este caso el que está activo es el tercero. Y si lográsemos llegar al cuarto, pues el tercero se desactivaría y pasaría a estar activo el cuarto, ¿no? Entiendo que son modificadores más potentes. Ten en cuenta que cada equilibrio de poder es diferente y en algunos casos vas a querer sumergirte a muerte en uno de los lados, mientras que en otros quizá es mejor quedarte por el medio, ¿no? En Italia, ir hacia el lado del Duce te va a dar algunos bonus bastante interesantes, pero también te va a dar algunas penalizaciones menores para representar los problemas de tener una figura autoritaria sin ningún tipo de control, lidiando en cualquier asunto militar posible. Sin embargo, moverse mucho hacia el Gran Consejo también es muy peligroso si quieres mantener a tu líder político en el poder. Moción de censura o de confianza en el Duce, ¿no? En este caso. Parece que pondrías en el liderazgo del país al Consejo Fascista. Como puedes ver, Mussolini puede ser expulsado por el Gran Consejo del Fascismo si el equilibrio de poder se mueve mucho hacia la izquierda. Este no es todavía el peor caso. Si alcanza el último umbral del bando del lado del Gran Consejo, empezaría una guerra civil, de la que hablaremos más tarde. Esto da bastante miedo, pero vamos a ver cómo puedes interactuar con esta barra de desplazamiento para prevenir este desastre, ¿no? Los no alineados, ¿eh? Jugar con Italia va a tener distintas formas de incrementar o decrementar este equilibrio de poder. Va a haber ciertos eventos y focos que muevan el equilibrio de poder en una dirección o en otra. Por ejemplo, el primer foco del Camino de Mussolini, el Culto al Duce. No hay ni que traducir esta, ya nos viene en español. Domador de Leones, tío. Es un rasgo que puede conseguir Mussolini con esto. Puedes haberte dado cuenta que hay decisiones dentro del equilibrio de poder. Estas decisiones pertenecen a una categoría de decisiones estándar que pueden ser utilizadas para cambiar el equilibrio de poder, ¿no? Estas decisiones también moverán la barra de equilibrio de poder en cualquier dirección. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Hacer un desfile militar, darle un piropo, ¿no? Como alabar a la Armada, alabar a la Fuerza Aérea, etcétera, ¿no? Eh, dominar el ministro de Corporaciones, de Educación... Hay algunos consejeros, los jerarcas italianos, que van a mover el equilibrio de poder hacia el gran consejo fascista cuando los reclutes. Cada jerarca va a ser más barato que un consejero normal y todos además te van a dar más poder político diario y más apoyo al fascismo diario, además de los modificadores garantizados por su posición ministerial actual. Y todos se van a desbloquear por un foco en específico, ¿no? Aquí vemos a los cuatro. Príncipe Botai, Gian Galeazzo Chiano, Dino Grandi y Renato Ricci. Si estás muy desesperado, va a haber decisiones de equilibrio de poder para que Mussolini domine las posiciones de los ministerios por encima de los jerarcas mencionados arriba, ¿no? Algo que históricamente él ya hizo, garantizándole también un bonus un poco débil comparado con el que proveía el consejero previo. Bloqueando al jerarca y expulsándole, si había sido contratado y incrementando de manera significativa el equilibrio de poder hacia el bando de Mussolini. También puedes dimitir de la posición tras cierto tiempo, cuando ya controles la situación. Bueno, pues un poco formas de lidiar con esto, ¿no? Slander. Slander sería como desprestigiar, ¿no? Desprestigiar al duche, criticar el esfuerzo de guerra, cuestionar la lealtad del ejército. Esto sería un poco, pues, para ir en dirección contraria, ¿no? Perder una colonia, por ejemplo, va a tener un impacto pequeño y no va a mover mucho el equilibrio de poder hacia el consejo. Pero perder un estado nuclear moverá mucho el equilibrio de poder hacia el consejo y también activar un modificador semanal que puede ser acumulado hasta cinco veces, haciendo que la barra tienda hacia el concilio o al consejo con el paso del tiempo. O sea, básicamente, es un consejo fascista que lo que hace es controlar al duche, ¿no? En plan, si le sale mal algo al duche, pues, van a ganar poder, etcétera, ¿no? Si la guerra va mal para Italia, una guerra civil puede acabar apareciendo en medio de la Segunda Guerra Mundial, como ya sucedió históricamente. Como ya puedes ver, hay un montón de cosas que podemos hacer con el sistema de equilibrio de poder. Como mucho ya estaréis pensando, esta característica es gratuita y tiene mucho potencial para los mods. Y hablaremos más de cómo podréis utilizarla en un futuro diario de desarrollo. De vuelta al árbol de misiones de Italia, vamos a echar un vistazo a la rama política. Tras comentar el culto al duche, el camino de Mussolini se abre. La batalla por la nascite, vivir como un león, devoción, reforzar al régimen. A la izquierda tienes focos que están relacionados con Mussolini y sus rasgos. Y la subrama, justo debajo del culto al duche, está basada en tres batallas económicas famosas. Por el grano, por la tierra y por el nacimiento de Mussolini, ¿no? La batalla por la tierra. Imperio colonial Mussolini se puede volver bastante... Puede dar bastante miedo si completa todos los focos relacionados con su culto a la personalidad. Ya que vemos Mussolini totalmente chetado, ¿no? Estaría ya ahí con Stalin, con Ataturk, ¿no? En plan, de líderes que van locos. De líderes, he dicho de líderes. Estos dos caminos se acaban fusionando más abajo para llegar al último camino para finales de la partida, ¿no? En el cual encontrarás reclamaciones, objetivos de guerra... Tener en cuenta que estas cosas van a ser incluso más importantes ya que rehacemos el sistema de conferencias de paz y te van a dar bastantes bonus de soldadesca. Subyugar a los centinelas, ¿qué es esto, tío? Vemos que es el norte de África, ¿no? Vemos que está marcado Marruecos, Argelia, creo, y aquí es de Egipto. Señores del Egeo... By Blood Alone. Aquí está el título del DLC, chicos. Lo cual refuerza la teoría de que es de un discurso de Mussolini. Doblar las barras. Y al final llegas a dos subcaminos que hemos reimaginado compartidos con otros caminos de historia alternativa. Asegurar Milicias, Ministerio de la Cultura Popular, Cree, OBC, Lucha, Banda, Carita. Batallón y de asalto, refuerza de las camisas negras, Milicia Coloniale y la Banda Koch. En la parte tenemos la subrama de asuntos internos que te provee de bonus a la estabilidad, apoyo a la guerra, poder político, y también te garantiza algunos operativos extra y algunos bonus de espionaje, para los que poseéis la resistance. Me encanta, lo dije en los comentarios del diario desarrollo, pero me encanta, como en este DLC, y también se vio mucho en el de Nostep Bag, como enlazan muchísimo, chicos. O sea, añaden contenido que esperarías de un BDC nuevo y que esperarías sobre el juego base, pero también tiene en cuenta otros DLCs, como estamos viendo muchas cosas que vas a conseguir si tienes la resistance, por ejemplo, ¿no? Padre, ¿el Defonso se vuelve un operativo? Tengo curiosidad por leer todas las misiones. A la derecha tenemos el camino de las camisas negras, las milicias de seguridad proveen manpower y bonus de resistencia, el batallón de asalto desbloquea un nuevo batallón de apoyo, el batallón de asalto de las camisas negras, que te añadiría algo de ataque suave y de atravesar a tus divisiones, sofortar las camisas negras, en otro lado, mejorará tu organización militar, incrementando la división, la capacidad de sacar camisas negras que puedas y hacer que aparezcan algunas extra, ¿no? Por último, pero no final, la Milicia Coloniale te da algunos bonus extra para tener incluso más divisiones de camisas negras. Y ya estaría con el árbol de misiones de Italia, o quizá no. Bueno, hay una última cosa que os quiero mostrar. ¿Recordáis algo que mencionamos más hace un rato sobre una guerra civil? Bien, pues cuando alcances el umbral final del consejo en la barra de desplazamiento de equilibrio de poder, un evento aparecerá y hará que estalle una guerra civil italiana. Para esta guerra civil, cada bando potencialmente puede acabar siendo un títere del líder de facción de cada uno de los bandos en esta guerra, cuando sea apropiado. En una parte histórica, por ejemplo, la República Social Fascista Italiana permanecerá en el eje y se convertirá en un títere de Alemania. ¿Vale? Mientras que el país que se independiza, que es el Reino de Italia no alineado, se unirá a los aliados con un títere del Reino Unido. Si no tienes Biblothalón, tú acabarás jugando con la República Social Italiana, que es fascista. Si tienes Biblothalón, te permitirá elegir cambiar de lado y seguir jugando con el Reino de Italia o la República Italiana. ¿Vale? Entiendo entonces que el camino monárquico y el camino democrático que estamos viendo aquí vas a tener que forzar el que gobierne el Consejo Fascista o lo vas a poder forzar por focos. Tanto la República Social Italiana y el Reino de Italia tienen un camino de guerra civil personalizado que se muestra en sus propios árboles de focos. Estamos viéndolo aquí un poco por encima, Independencia Italiana. El camino antifascista de la izquierda, que solo vas a poder jugarlo si tienes Biblothalón, empezará aplicando un modificador estatal a los estados italianos controlados por los enemigos fascistas, la República Social Italiana, que incrementará bastante la resistencia. Tras esto, habrá dos opciones basadas en nuestras elecciones, si somos monárquicos o comunistas. En la parte de la izquierda, los focos monárquicos harán que aparezcan distintas divisiones de la infantería, que serán bastante más poderosas que nuestras milicias. Bueno, te crean cuatro, ¿no? Que está bien, plan para librar la guerra civil. Los focos específicos de los comunistas en la parte de la izquierda harán que aparezcan divisiones de milicia, con un nuevo modelo en 3D para Biblothalón, y mejorará el modificador estatal que ya hemos mencionado. Gapisti se llaman, y republicanos partízanos. Y aquí vemos el nuevo modelo, que mola un montonazo. La Gran Revuelta Rural no solo tiene al mejor... ¡Qué guapo este foco! Al mejor asno, el mejor icono de asno que jamás se ha creado, que también va a estar disponible como un espíritu nacional, sino que también va a proveer de algunos bonus interesantes, de algunas mejoras para nuestras milicias no fascistas. Aquí tenemos la Gran Revuelta Rural, ¿no? En la República Social, que está por la derecha, vamos a poder hacer que aparezcan más divisiones de camisas negras, y permanentemente vamos a poder mejorar los batallones de milicia y los batallones de asalto de camisas negras. Integrar la Policía del África Italiana va a hacer que aparezcan varios Ascari, que son de las tropas coloniales, en nuestros territorios controlados, en nuestras colonias controladas. Las medidas antipartisanas va a ayudar a contrarrestar las penalizaciones de resistencia en los modificadores estatales, que tengan el Frente Militar Clandestino aplicado en estos estados por los partisanos enemigos. ¿Vale? Todo dentro del estado tiene bonus bastante poderosos a cambio de algo de estabilidad. Apoyo a la guerra, menos factorías de consumo, menos estabilidad, más límite de rendición y más salida de fábricas, ¿no? Por último, pero no final, ambos caminos tienen un foco de independencia italiana al final, que funciona lo mismo para cada bando. Se desbloquea una vez termina la guerra civil y mandará un evento al señor italiano pidiendo la independencia. Si el señor lo rechaza, pues conseguiremos un objetivo de guerra de independencia y lo podemos utilizar para declarar la guerra, lo cual nos dará un espíritu nacional con algunos bonus bastante útiles contra nuestro señor. Bueno, que tenemos más bono de ataque contra ese país, ¿no? Un nada muy tocho. Y esto es todo por hoy. ¡Madre de Dios! La semana que viene nos van a hablar de Suiza. ¡Madre de Dios! ¡Qué burra de diario desarrollo! ¡Qué barbaridad! Hay muchísima información más de los desarrolladores en los comentarios. Creo que... Veré si da para otro vídeo, ¿vale? Y lo sacaré este fin de semana o el lunes, ya veremos. Pero qué putísima locura. Tengo muchas ganas de ver qué hacen con Suiza. Me ha molado un montón. Recordad que eso es la parte 1 de Italia. Es decir, que vamos a tener obviamente otro diario desarrollado en el cual veamos más tranquilamente los caminos de historia alternativa. y efectivamente qué se puede hacer, etcétera. Pero joder, muy loco, ¿eh? O sea, una locura a nivel de contenido. Como digo, lo que más me gusta a mí es que sea algo que como engranajes, ¿vale? Que encaje, lo vayan encajando con otros de veces. Ya hemos visto cosas del... del By-Bloath Aborn, obviamente, pero de la resistance, del No Step Back, del Man de Guns, etcétera, ¿no? Todo esto vemos cómo se va interconectando todo y mola un montón, ¿no? Obviamente los tres nuevos países Etiopía, Suiza e Italia son súper, súper interesantes, ¿no? A la hora de todo lo que van a poder cambiar estos países y lo top que van a estar a nivel de contenido con este DLC hace que tengamos un montonazo de ganas de jugar con ello, ¿no? Pero bueno, ya volveremos a hablar de Italia en el futuro. Ya veré si da para otro vídeo, ¿vale? Porque han comentado un montonazo de cosas nuevos los devs y seguro que hay cositas interesantes que puede rentar saber. Poco más que decir, espero que hayáis disfrutado el diario de desarrollo, espero que no haya sido demasiado duro, había bastantes imágenes al fin y al cabo, no las hemos mirado al detalle de todas, pero bueno, a nivel de contenido es una locura, ¿no? Mola un montonazo. Poco más que decir, chicos, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Ustras, chao, tao, 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 tao. Gracias.